La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios si te mande el castigo Yo voy a rezar un osario por ti Para que te perdonen los malos que has dicho Y si hay que tiene en fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías de la Iglesia del pueblo Pero días besabas una cruz Y lloraste con golpes de pecho Yo vení que eres solo tu río Quiero pensar que me estabas pidiendo Y lloraste con golpes de pecho Y lloraste con golpes de pecho